Para el conjunto de Johan Cruyff, vamos rápidamente con las alineaciones que presentan ambos conjuntos El Real Madrid, que forma de inicio con Buyo, Chendo, Villarroya, Rocha, Sanchis, Hierro, Butragueño Recuperado el brasileño, la línea de cobertura, ese punto de referencia en la defensa madridista, firme y por tanto Que ya lo está buscando, que va detrás de él Resulta paradójico que Johan Cruyff haya dejado su defensa de tres hombres para colocar cuatro en la retaguardia Era Stoico, quien intentaba profundizar la falta del jugador madridista, el malagueño Fernando Hierro Luis Milla, Fernando Hierro Se anticipó Milla, juega el Real Madrid Fernando Hierro, que empezó con esa tarea ingrata Organizando el juego en medio campo blanco, George Hagi Fernando Hierro, largo para Francisco Javier Villarroya Se anticipó Rocha Stoicov, que esperaba el balón, casi casi en el punto de penalti No ha salido rápido ahora, Hierro Aunque es bueno La entrada providencial de Chendo El control de Fernando Hierro para el Real Madrid Villarroya Uribe Velázquez, que da por concluida esta primera parte Recuerden, marcó en el minuto 19 Robert Prosinezky, Real Madrid 1, Fútbol Club El marcador, recuerden, en el electrónico del Santiago Bernabéu 1-0 para el Real Madrid, marcó Prosinezky, minuto 19 Eso significa que el Barça está a 8 puntos del Real Madrid Manolo, las dos sustituciones Miguel González, Martín del Campo Michel Hierro, amor El balón será para los barcelonistas Existió mano del malagueño del Real Madrid Junto al balón El rumano y el malagueño Fernando Hierro Alto, saque de puerta para el Barça No es fácil meter un gol desde ahí Sobre todo cuando Hierro Lo que le imprime ahí, más que un efecto Villarroya, Sanchis A la derecha, quien recibe Chendo El balón rebotó en la barrera Hierro lucha porque no se pierda Largo Tocó Koeman Pismilla Fernando Hierro Michel, utragueño Qué bien ha visto la entrada de Fernando Hierro Michel ante el cubistarreta Dior Shaggy Y ha tocado lo justo El guantamete internacional Para que esa jugada no finalizara con el segundo gol del Real Madrid Creo que verdaderamente es una jugada Con altísimo riesgo A las inmediaciones de la portería de Francisco Bullo El portero internacional que ha dejado eso simplemente en sudores fríos Muy bien, el árbitro ahora posiciona antirreglamentaria de Debutragueño Debutragueño Pero lo ha dejado seguir porque no intervino Michel Hernando Hierro Le falta quizás oxigenación Lo que Milla ha conseguido Al final lo que Lo que de verdad O lo que Por lo que piensas Que se está acertado Lo cambiando a un jugador Así a lo vestuario Es porque La reiteración de tantas faltas Mira, por ejemplo La patada de amor ahora Es pues una de las que hacía tiempo Que no nos tenía acostumbrados Pero, en fin Esto se lo traga y lo otro no Pero de cualquier manera Jugadores que no hacen más que reiterar las faltas y demás Dar la ley de la ventaja O es que no ha visto ninguna otra jugada Era una jugada muy confusa Con muchísimas piernas en acción Con el balón botando en una zona muy regular Y Uribe Velázquez No vio nada Y por eso continuó el juego Tocó un momento Fernando Hierro No remató a gusto Y bueno El balón no iba con fuerza Hubo diálogo cercano Y no precisamente amistoso Entre Fernando y Miguel Ángel Apellido Y en absoluto Trabó a Butragueño Que por la lógica inercia Se golpeó Contra el Blaube Sanchis Ha estado elegante ahí El señor Uribe Velázquez Que establece el final del partido Dos minutos y 27 ¡Gracias! ¡Gracias!